No poder respirar bien es un trastorno incómodo que puede obedecer a resfriados, alergia o gripe. Afortunadamente existen remedios caseros que pueden aliviarte en casa y sin gastar en medicamentos. Si el malestar persiste o está acompañado de otros síntomas, debes consultar con tu médico. El eucalipto se trata de uno de los expectorantes más efectivos y una de las plantas que ayudan a que respires mejor. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tiene efectos bucolíticos y descongestivos que además alivian la tos. Puedes emplearlo a través de una infusión o mediante vaporizantes. La cebolla. Su sabor es fuerte, pero también sirve para que tengas una mejor respiración. Sus propiedades ayudan a la disolución y expectoración de flemas, así como a despejar las vías respiratorias. Puedes preparar una infusión colocando dos cebollas en trozos en un litro de agua. Dejar hervir por 15 minutos y agregar azúcar. Para infecciones respiratorias, si padeces este problema, no te preocupes. Un estudio de 1998, realizado por el Centro de Investigación de Medicina Complementaria de la Universidad de Munich, reveló que la hechinesia es capaz de reducir de un 10 a 20% las infecciones de las vías respiratorias. Una manera de consumir esta planta es por tabletas o por gotas resfriados. Esta complicación puede llegar a ser una verdadera molestia. Para remediarla, se sugiere beber una infusión con dos cucharaditas de menta polio en una taza de agua hirviendo, ya que estimula la eliminación de secreciones que obstruyen las vías respiratorias y dificultan la respiración. Para la bronquitis, ante esta enfermedad en la que los bronquios se inflaman y se produce mucha mucosidad, no hay nada mejor que la hoja de hiedra. De acuerdo con una investigación hecha por el especialista en pediatría, el Dr. Olaf Marcian, esta planta contiene propiedades antiinflamatorias, sobre todo cuando se aplica en jarabe. Anís Un estudio hecho en 2006 por la Universidad de Ailin, en Corea, halló que el anís trabajaba como un buen antiinflamatorio y puede ser efectivo para los pacientes de bronquitis, ya que contribuye a aflojar las secreciones bronquiales y hace más fácil la eliminación de la mucosidad. Puedes prepararlo en infusión junto con menta y tomillo. Gordo lobo, ¿sabías que esta planta era usada desde la edad media para tratar enfermedades respiratorias? Esto se debe a que contiene compuestos llamados saponinas que pueden descomponer el moco asociado con la bronquitis. Puedes consumirlo como té con dos cucharadas de hojas secas en medio litro de agua, beberlo dos veces al día, infla un globo. Armar una fiesta tendrá beneficios para tus pulmones y es un estudio llevado a cabo en 1992 en el Hospital General de Trafford en Manchester, Inglaterra. Llegó a la conclusión que inflar globos es una manera efectiva para mejorar la disnea asociada con la bronquitis aguda. Esto tras observar mejoras en varios pacientes. Muchos cítricos. Un estudio hecho en 1999 por investigadores finlandeses arrojó que la vitamina C al funcionar como un potente antioxidante es eficaz para prevenir la bronquitis y para el tratamiento de esta afección. Algunos de los alimentos más ricos en vitamina C son las naranjas, limones, torojas y algunas verduras como el brócoli. Para el asma, ante la presencia de síntomas del asma como la sibilancia y la falta de aire, el Dr. Scott West de la Universidad de Harvard recomienda consumir de manera regular el café negro, ya que tras analizar a 20.000 estadounidenses llegó a la conclusión que es un buen broncodilatador que despeja las vías respiratorias. Hoja de Silverthor. Esta planta, también conocida como el Agnus, también ayuda en el tratamiento del asma. Así lo confirma una investigación del 2009 por la Universidad del Sur Central de Nacionalidades en Wuhan, China. Puedes prepararlo en un té poniendo a calentar dos puños de hojas en un litro de agua. Para la neumonía, esta enfermedad se caracteriza por la inflamación de los pulmones y es causada por una infección. Ante algo de esta magnitud, se recomienda picar de 4 a 6 dientes de ajos con media cebolla en 8 a 10 onzas de agua y dos cucharadas de miel. Esto ayudará a estimular el sistema inmune y a regular los procesos respiratorios. Proteínas y vegetales. Cuando la neumonía te acecha, lo mejor es consumir proteínas y vegetales, ya que actúan de manera más rápida en tu cuerpo y permiten la absorción más rápida de propiedades. Ejemplos de estos alimentos son la remolacha, la alcachofa, espinacas, coliflor, guisantes, berenjenas y patatas. Podría prepararlos en una ensalada. Caldo que contenga potasio. Consumirlo es decisivo cuando presentas este problema debido a que el potasio ayuda a reparar el tejido pulmonar dañado. Hablando más claro, puedes prepararte un caldo con zanahorias, apio, rábanos y un poco de perejil. Evita la exposición a contaminantes. Tú también puedes decidir qué es lo que entra a tus pulmones y qué no. Procura evitar cosas que puedan irritar tus pulmones, como el polvo y los vapores fuertes. Cuando la calidad de aire esté mala, evita salir. También aléjate de los lugares en que pueda haber humo de cigarro. Punto a considerar que existen una buena cantidad de plantas medicinales para aliviar los problemas de los pulmones y las vías respiratorias. No obstante, debes recordar que siempre es importante acudir con un médico para comenzar un tratamiento adecuado.